pero el lujo que me da, leí su refrán que en el hueso está el gusto, no, 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 yo para comerme un hueso le digo mejor no quiero, en cambio acá hay carne Maruchita hay carne, necesitas pura emponja, a ver, ay Marucho, si, Marucho, pura emponja en eso, y acá, y acá, y acá, me vas a inflamar las pompis que van a aparecer, las pompis de la mujer de Condorito, y allí están, ya tengo la cintura de la mujer de Condorito, a ver, ui, se loco, mire, oye, bebe, aquí se le dio la emponja, aquí se le dio la emponja, a ver, acá le pongo, no, no tiene mentira que este es el interior, yo utilizo el interior, acá se pone digamos hilo dental, ¿para qué? yo le digo maruchita, la milagra de boxes, y por un lado se te salen todas las uvas así que, Marucho, si que está vieja ya, y allí usa peluquita, hay que entenderla mira Maruchita, así vieja, Vea Maruchita, ay Maruchita, parece el aeropuerto, parece el aeropuerto. Vea Maruchita, vea Maruchita, así vieja digamos, me monto en los mejores postros, uno, dos, y en los aeropuertos lógico, en cualquier lugar no hay aeropuerto, así que yo me siento orgulloso de que tú me digas que soy aeropuerto. Oye, 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 date cuenta, date cuenta tú aquí, perdón, disculpa. Vea, oye, 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 aquí cayó Felipe Crespo que dijo que todo el mundo lo quería besar y yo lo cogí para los beses. Pero te juro que fue original, esto fue original, nunca pensé que iba, pensé que me iba a dar la calvicie, porque también, también tengo así, pensé que me iba a revisar esto, para así, nunca pensé que iba a besar. El chagüí es muy intelectual, es muy intelectual, es lógico, tengo ganas de ganas de ganas de amartito medio. Bueno, bueno, tú eres la reina mundial de los asilos de ancianos. No, 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 reina mundial de los asilos de ancianos. Puede, puede también, porque tú sabes que nadie, nadie es joven eternamente. A todos nosotros, el ser humano, es como una fruta. Pero ya estás vieja. Lógico. ¿Estás vieja? ¿A tú no se te notan las arrugas de la vejez? Porque tú, digamos, pareces este... Está vieja Marucha, Marucha. Ya está vieja con mi abuelita. ¿Y tú te echas con tu vejez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vieja no más Marucha cuando te doy la paliza? Deja que te vaya a amar y te vaya el cliente. ¿Esta misma se viene dejo? No, pero es que está lo que pasa, dice que ya, según el doctor le dijo, que va a durar solamente un año más. Nada más, dice. De Marucha un año más. Así dice, pero...